y desde el primer minuto nos dimos cuenta todo que era armado, que era la gran Florencia de la V. Lo dijimos acá, lo que nunca se bancó es que nosotros lo descubriéramos, nos ríéramos de él, a esta altura de su carrera no queda otra cosa más que reírse de él, o pena, o darle un poco de lástima. Pero acá acaba de decir Gabriela, fue todo armado. Te voy a hacer una pregunta, sin dar nombre. Esa noche en Ron Poan, ¿había algunas modelos conocidas en el lugar? Había una señora, actriz, que la admiro mucho, conocida, que se acercó a saludar al señor, y tres chicas, pero en otra mesa, nada que ver. No, 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 digo en Ron Poan, no digo ahí con ustedes. Sí. Está bien. No, porque hay testigos, quiero decir de esto, y con algunos se comunicaban en realidad conmigo, por eso me tomo el atrevimiento de negocio. Ahora, él, sin embargo, habla del cucharicidio como de un negocio, que era lo que vos también hablabas al principio, de un negocio con venta de aviones, todo. Pero la verdad, él habla de un negocio extraño, y yo, que yo no entiendo. Él decía esto exactamente, a ver. Empieza con un delirio de que ella es piloto. Ahí me entero que es piloto. Que pilotea un Gulfstream 3, un avión muy importante. Que pertenece a uno de los Azcárraga, a los de Unión Televisa, con quien yo en alguna oportunidad he hecho tratativas. Y los conozco, todavía le dije, me dijo un nombre, y todavía le dije, el güero, porque es rubio. Ah, sí, 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 es él. Pero además tengo otro patrón que es colombiano. Cuando empieza a contarme la historia, que voy a ahorrarla, voy a ahorrarla, le dije, no, mira, esto no es negocio para mí, ni por cuatro, ni por cuarenta millones de dólares. Era un disparate. Bueno, ahí lo que, a ver, no sé hasta dónde podés hablar o no podés hablar. Se habla de un negocio de cuatro millones de dólares. No, es mentira. Capaz lo quiere para gastarlo en el casino, él, no sé. No hubo ningún... No, no, qué negocio. Mentiroso, es un mentiroso. Después me trata de mi Tomana, mí. Pobrecito. Aparte mete gente que, como si fuera bien recibido en México, eso habrá sido en el año 76, que yo recién había nacido, seguramente, que lo recibían bien. Porque yo tengo información que no es bien recibida en este momento ese señor. Ahora, ¿por qué habla de un negocio y dice, te ahorro los detalles del negocio y todo? La verdad parecería ser como si estuviesen negociando algo turbio esa noche. Sí, cosas que imagina, debe ser de la edad que tiene, no sé. ¿Sí? ¿Él no te propuso a vos ningún negocio? No, esto solo. No, no me propuso nada. Pero habla de cuatro millones de dólares. Esto es lo raro, da cifras y todo. Y también mete gente como, no sé si se refería al señor Emilio Azcárraga o Alejandro Burillo, que le dicen el güero en México. Que Emilio Azcárraga, todos saben que es el dueño de Televisa, y Alejandro Burillo es el primo de Emilio Azcárraga, Ian, su apellido, que eran socios. Actualmente, el señor Alejandro Burillo es el dueño del Atlante. A lo cual... En un club de fútbol. A lo cual mi padrino, Cacho, Nicastro, trabaja para ese club de fútbol, que es el grupo Pegaso. Entonces yo lo conozco de ahí. Y tiene aviones y he ido a Toluca y él me ha ayudado a estar en esa escuela, por eso lo nombro. Y él me nombra como haciéndose el canchero, ay, yo lo conozco, pero yo sé que conoce a la gente. Porque es un señor empresario que viaja por todo el mundo. Viajaba, no, no viajaba hace años. Me queda lo del negocio nada más. Es raro lo que dice el negocio. A mí me llegó algún informe, no la voy a dar, no voy a hablar, está todo bien, si no hablan los protocolos, no voy a hablar. Pero, él habla de acá de un negocio de 4 millones de dólares. Sí, aparte que yo... Él te habló de alguna, de tener buena relación con la justicia argentina, algo, él en algún momento te dijo eso. ¿Cómo? Él te habló de tener influencia con la justicia. Ah, sí, con jueces, abogados, pero ya conocemos la misma gente, así que no sea el que conoce más, porque nos conocemos todos, en el mundo de él y en el mío. Está enojada, ¿eh? Está enojada. ¿Para qué falta todavía? Bueno, estamos con Gabriela, que acaba de confirmar que todo fue una gran mentira. Lo que él no esperaba era que cayeran nuestras manos y que lo tomáramos como lo tomamos. Un acto de absolutamente patético, porque fue lo que fue, patético, absoluto, de una decadencia que está a la vista, lamentablemente. Por eso siempre lo tomamos a risa, que es la única manera a esta altura de tomarlo. Pero en el medio se habla de negocio y todo. A mí me llamó mucha gente con el tema de este negocio. No voy a entrar en ese tema, todo. Pero es un... A ver, reitero una frase. Nunca hay que hacer negocios con algo que puede lastimar a tus hijos. Nunca, nunca. Sean cuatro millones o sean dos millones para vos. Digo, no, nunca, nunca. Después te trata de mentirosa. Ella te hace... Él te trata de mentirosa. Ella habla de... Tenés tres apellidos. Incluso que vos le hiciste una cama. A ver qué decías. Una cama. Cuando nos sentamos en el medio parante, que nada. Que vos me llames a mí. Que me pidas mi teléfono. Yo soy un señor grande. Casado. Ay, no, pero sos muy atractivo. Lo mismo que ha dicho todos estos días. Bueno, entonces fenómeno. Pero ¿sabes lo que pienso? Que me estás haciendo la cama. Tiene tres apellidos esta mujer. Evidentemente es una mitomona grave. Ah, entonces vos lo llamaste. No, no, no. Él pide mi teléfono. A esta señora que no la voy a nombrar. Porque se merece mi respeto. Ah. O sea que hay un testigo que puede decir, sí, sí, me pidió el teléfono a mí. Sí, sí, sí. No sé si va a creer porque es una abogada y... No, no, está bien, no importa, no importa. Pero yo te digo, pero llegado el caso, hay alguien que puede confirmar esto. Ah, obviamente, sí. Y ella le habla también de que vos le dijiste que era un hombre muy atractivo. Bueno, acá también lo dijiste. Sí, no quita eso, obvio que sí. No sea mentiroso, es atractivo. Sí. Eso no quita que sea un mentiroso. Sí. Y que vos le hiciste la cama. Uy, sí, con lo que me sirve, por favor. Si fuera Brad Pitt, lo hubiera hecho la cama, por ejemplo. Sí. Ahora, qué bárbaro, ¿no? Que me diga que todo forma... Es increíble, ¿no? Qué necesidad. Esto habla indudablemente de una decadencia. Perdón. Yo quiero decir, hace una semana, cuando surgía todo esto, yo lo planteo en la página 3, que no me deja mentir, que está en paparazzi la semana pasada, porque por ese motivo yo no quise mandar fotógrafo. Me pareció una situación muy obvia la de este encuentro. Muy obvia. Estamos hablando de una esquina donde pasan 100 autos por minuto. Un ventanal panorámico abierto con todas las luces y que el sistema de seguridad que maneja él no haya detectado un camarógrafo. Yo por eso no mandé fotógrafo, porque dije, o es promoción para él, para lanzar una temporada, o pasó algo con su mujer y es un pase de factura. Esas fueran las cosas más obvias. Y en función de lo que pasó con Florencia, en función de lo que pasó la otra vez con esta misma mujer, de todo lo que fue elucubrando y armando justamente para devolver o pagar con la misma moneda lo que él consideraba un resbalón o una traición. Es decir, en el caso de Florencia, a mí me llama alguien muy allegado a Florencia Alavé antes de despedirla, donde él llama a los medios y convoca una rueda de prensa para que toda la prensa le fuese a preguntar a Florencia Alavé si era cierto que se terminaba la temporada y que se desvinculara a Sofovich. Y Florencia no sabía por qué los periodistas todos le preguntaban lo mismo. Es lo mismo que está pasando ahora. Por eso yo no mandé fotógrafos. Por eso tampoco informé a la gente de Intruso. No, pero Intruso tenía... No, pará. El día anterior a Intruso había dado la información y tampoco mandamos cámara. Esa cámara no es nuestra. Esa cámara no es de Intrusos. A las 6 de la tarde ya se sabía. ¿Eh? A las 6 de la tarde ya se sabía. No, yo el día anterior, alguien vino y me dijo mañana creo que Gerardo se va a encontrar con una mujer... ¿Y dónde se ha dicho Jorge? Que alguien, digamos. Pero ahora se le dio vuelta porque él quería dejar esto como el galán que le da con la cucharita a la mujer y él comete un error que no hubiese cometido en otro momento que es salir a pegarle a Gabriela. Porque está bien que te pega a vos y a mí porque a mí me divierte como loco porque verlo enojado es algo de las cosas que más me divierten en el mundo. Pero salir a pegarle a tu cómplice es un error grave. Si vos con ella armás esto y lo de la cucharita está armado y todo tenés que respetar la ley básica de complicidad. Entonces yo digo vas a afanar un banco y te van a meter en canaboy y si yo no fui fue ella. Entonces ella tiene todo el derecho hoy a romper el mismo código y decir sí, señores, fue armado. Ahora, hay otra pregunta dando vuelta que te la tengo que hacer, Gabriela. ¿A cambio de qué se armó esto? ¿Te ofreció plata, trabajo, un favor? No, 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 no. No me ofreció nada. Yo lo hice porque, bueno también lo vi mal estaba angustiado Ah, o sea que él te hizo el angustiado y el mal. Sí, encima. ¿Y él qué te contaba? ¿Estaba mal con la mujer? Sí, en varios aspectos no solamente con la mujer. ¿En qué otro aspecto estaba mal? Y no sé, él no sé con qué, con cosas eso no lo voy a tocar igual. Ahora, ¿con cosas personales o profesionales? Creo que en general. En general, o sea vos es un señor que no está bien. No, para mí más con lo que hizo ahora ya se da la luz. ¿Y él te confesó entonces esa sospecha sobre su mujer? No, que no era sospecha que ya lo sabía. Lo tenía confirmado. Sí. O sea que la versión de que habría fotos y videos que estarían en poder de él no sería descabellado. No, no sé si fotos y videos pero él estaba seguro de que esa señora o sea, perdón, la señora Sí. andaba con otra persona. ¿Y por eso la mandó a Estados Unidos? ¿A por qué la mandó? No sé. ¿Pero él no te dijo que estaba enojado con ella? Sí. No, no, me parece que ellas son...